¿Y eso tenemos nueva reacción? Claro que sí. Bueno, estamos reaccionando de a poco a todas las recomendaciones. Agradezco un montón. Público hermoso, querido, los amo a todos, a todos, a todos. ¿Por qué tengo que ser tan... que se me note tanto, no? Bueno, vamos a reaccionar a un video muy pedido también. Estamos haciendo de a poquito. Igual sigan recomendando porque se me van perdiendo las recomendaciones. Igual voy anotando. Me pidieron Criollo en Vivo de Vitico Castillo. A él lo conocimos con el contrapunteo venezolano de Panela. ¿Panela? Versus Vitico. Vitico, Criollo en Vivo, vamos urgentemente a ello. ¡Vamos! Desde el Gran Salón Madeira, con la plataforma musical Criollo en Vivo, aquí está el parrandero mayor del contrapunteo venezolano, Vitico, Milpollos. ¿Vale? Pensé que decían Milpollas. Polar. ¿Polar lo conozco a Lula? Noti Tarde. ¿Noti Tarde? Blancolín. Vamos. Agradecido con Dios, claro que estoy agradecido, porque en mi ruta de vida soy un hombre bendecido. Agradecido con Dios, porque sé que es un Dios vivo. Y el día que llegue a morir, Diosito, me voy contigo. Agradecido con Dios, claro que estoy agradecido, porque en mi ruta de vida soy un hombre bendecido. Pregunta, ¿vieron que dice ruta de vida, ruta de vida? Para nosotros es ruta de vida, ¿no? A lo que hace referencia. Pero en otros países ruta de vida es el currículum. No sé cómo explicarme qué es. El currículum, cuando vas a buscar... El papel donde pones las experiencias laborales, cuando vas a ir a buscar trabajo, ¿no? ¿Cómo se le dice al currículum? Agradecido con Dios, porque sé que es un Dios vivo, y el día que llegue a morir, Diosito, me voy contigo. Ay, ojalá que yo también. Hoy he llorado, he ganado y he perdido, agradecido con Dios, por mis padres, por mis hijos, porque más fuerte me paro, cada vez que me he caído. Hoy he llorado, voy en el marano de Dios, en el día de mi de... Miren, miren, tipo, acá hace calor, no sé, hay frases que a mí me tocan. Esa es la que dijo, el hecho de caerse más fuerte me he levantado. Bueno, no dijo así, perdón, yo ya me olvidé en dos segundos, pero me emocionó una frase que ya no recuerdo. Pero básicamente el de caerse y levantarse me gustó mucho. Es lo que me está tocando hoy en día. Bueno, has sido conmigo, por eso y por tantas cosas, yo te estoy agradecido. ¡Mujeres, mujeres, mujeres! Y cuando usted no las quieras, no llores, no sufran. Deje la que se vaya, que la que se va no hace falta, y la que llega no estorba. Buenas fases, ¿eh? Me gustó. Te borraré de mi mente, te sacaré de mi alma. ¡Ese es éxito, locorea! Y sé que va a ser muy difícil. ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Viva ese cono! Te borraré de mi mente, te sacaré de mi alma, te arrancaré de mi pecho. ¡Dale! Y sé que va a ser muy difícil, claro que va a ser difícil. Porque estás metida muy dentro. Pero tengo que olvidarte y en realidad lo lamento. Por mi pobre corazón, soy mal herido y desecho que... Esa señora somos todo, con el corazón partido, escuchando a Castillo y coreando las canciones, ¿viste? Si no vas a ir a un concierto y no vas a cantar como la señora esa, no vayas al concierto. Mírala, mírala, mírala ella, bien sufrida. Mírala, para matar este despecho, me lo quito y me pondré. Y los parranderos. Y los parranderos. Mírala, señora, la señora, la señora. Bien fiestera ella ahí. Señora, a su marido le va a arretar. No me corra, cantinero. Que tengo un dolor Oye, que hoy en vivo Son las 4 de la mañana Mirala, 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 mirala Clamo No, todas las mujeres son así Necesito tener amigas venezolanas Te juro, porque ella viste Bien sufrida Lo lleva en el pecho En carne viva lo lleva Necesito ir a un concierto Mirala, mirala, mirala Y bien con su cervecita ella Mirala, mirala, mirala Que beber es lo que quiero No hay problema por nada Que lo que llamo es Dinero Si ya todo el mundo se fue Sírvame de compañero Que le pagale 3 veces Una como cantinero Otra para que me escuche Y no para que me escuche Y no para que me escuche Porque sonero Yo tengo que decir Que la letra de No me eche cantinero Está basada Yo en otra vida fui venezolana Te juro, porque Yo también tengo el drama Sí, te juro En el pecho En el corazón En carne viva No, porque esa letra Es verídica Sí, yo me quedé Hasta lo último Con el cantinero Y bueno Después del cantinero Me dice Bueno Un ratito más Y bueno A saludar la mascota Yo no puedo creer Lo que estoy contando En vivo chicos No puede ser Y es que el amor Debería ser Como un chorro llano Como vayamos yendo Vamos viendo Se portó bien Le abrimos el chorro Se portó mal Le trancamos el chorro Queremos el chorro Queremos el chorro Esperen, voy a dejar Que se vaya el motochorro Porque si no Sale Y ni da Que se escuche eso En los videos Bueno ¿Qué se le va a hacer? El motochorro siempre Sale a la misma hora A su trabajo Y yo siempre Me pongo a grabar A la misma hora Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Tiene que salir A laburar también El motochorro De nuevo volví a creer Señor Cálmese Por favor Mirala Mirala A ella A ella A esa vez Compadrito Lo que yo creía bonito Fue pa' causarme Un dolor Ay, ay, ay Porque la mujer Que amaba Se fue sin decirme Nada Sin darme Mirala A esa Ella es toquísima Ella no te canta Ese día de su partida Sentí que mi pobre vida Había perdido El valor No Yo no puedo creer A ver Para ustedes seguramente Súpermente normal Ir vestido así Para mí esto es No sé Estoy viendo Pasión de Gavilanes Te juro Por la vestimenta Primero por el vaquero Después El ¿Cómo se dice? La remera Adentro del pantalón El Te juro Para mí Esto es una novela Te juro El gorro El gorro La vestimenta Como Claro Para ustedes Súpermente normal Pero pueden Saquen esa idea Un segundo de sus mentes Y piensen como un extranjero Que eso no sucede Nunca acá ¿Se entiende? Esa vestimenta No la vas a ver más Que en una película En una novela ¿Se entiende? Y ver que esto Es normal allá Te juro Me quiero vestir así Algún día ¿Se entiende? Como Una llanera Nada de pimpollo Que el dolor es fuerte Pero no les doy razón Para que tomen así Ese control de decisión Lo que sí me quedó claro Y llegué a la conclusión De que un guayado No mata Y a la esa Malaya sea Cuando uno quiere Y no quieren a uno Y cuando no quieren a uno No quieren a uno Para que voy a mentir Yo necesito tener Un amor venezolano Chicos No importa Que dure un par de días Vivir eso Como el fin del mundo Ella contenta Con su macho Con su hombre Mírala Mírala A la solterona Esa señora Somos todos Para que voy a mentir Si he caído en lo profundo De un abismo sin salida Por amarte A ti mujer Mi vida es deber Entrégame casi a diario Cuando miro el calendario Mis ojos Búscame el día Malaya sea Se marchó la vida mía Se fue lo que más quería Aquella tarde de mayo Yo me dejo solo en el llano Lleno de melancolía Mala ya sea A esa mujer no la olvido Por ella cuánto he sufrido Desde aquel atardecer Si tú Si tú Si tú has sido la mujer A quien yo más he querido Mírala A los solterones Los resentidos Yo estaría ahí gritando todo pulmón Creo yo en vivo En mi Venezuela linda No hay una vaina más criolla Que comer verde alineado Con cilantro y cebolla ¿Comer un liñado? ¿Qué? ¿Comer un liñado? Dijo Con cebolla y cilantro ¿Cilantro dijo? ¿O perejil? Bueno, déjame en los comentarios Che, podemos hacer un video No, reaccionando comida venezolana O no No le gustaría Déjame en los comentarios Miren, ellos que roban cámaras Ellos querían salir ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No hay una vaina más criolla Que un cumecito en la playa Desenterrando las niemas Que ponen las tercallas Las playas Una vez vi un video De las playas Santa Cachucha Boludos Son paradisíacas Son hermosas Jesucristo Amén Necesito ir a una de esas playas ¿Venezuela tiene playas nudistas? Recomienda Recomienda algún video Así vemos ¡Jesucristo! Pero una vieja peña Cerca de un picao de raya Y oír la canción Que el indio le confuso María Naya No hay una vaina más criolla Que cantar sin paramalla Pero una cuerda de alambre Cuando la tierra la talla Ves que en el orillo Calle por el suelo Y atarraya Y ver un bagre padrote Quintando por las agallas Mirá la señora Ay señora le va a dar algo Calme Se los digo Grito pero Como si fuera que no hay mañana No sé si la vieron la señora Hubo una señora ahí Antes de que termine Allá está Allá está Despechado ¿Viste? Despechado Vivo mi vida rascado Si me critiquen No importa Yo dale su pompa Cuidado Porque en resumen De cuentas Soy yo El que no hay Guayabao Sirva traje Dinero Yo tengo El real Ganado Prefiero Morir Borracho Y no De un palo Quintado Porque Despechado Y dice Se mató Esa desgraciada Bueno Para ustedes Es sumamente normal Esas letras Pero para mí Es sumamente dramático ¿Cómo va a decir eso? Pero bueno Alegüe Eduardo Ochoa Para que Venezuela baile Y el corso Está así Viste Al no medio Terminó ¿Esto se baila Con pollera Así? No Copa de cristal En una barra Vi un par Sin motivo De brindar Tomé la copa En la mano Envuelto En mi soledad Prisionero En la desticha Figuiendo Alguna sonrisa Tal vez Para no llorar Que linda voz Ahí está Ahí está Ahí está La señora Tomé la copa En la mano Vuelto En mi soledad Prisionero En la desticha Figuiendo Alguna sonrisa Tal vez Para no llorar Pensaba En lo que tenía En lo que hoy Yo no tengo Y que nunca volverá Vamos Tengo los recuerdos Añorando tiempos viejos De alta felicidad Esos momentos felices De tan bonitos matices Que se quedaron atrás Quisiera retrocederlos Para vivirlos de nuevo Por toda una eternidad Oh El engancho con la otra Con el gusto en la cara ¡Ve quien está loco! ¡Ve quien está loco! ¡Ve quien está loco! ¡Ve quien está loco! ¡Ve quien está tranquilo! ¡Ve quien está tranquilo! Que lo que hago es trabajando Y que trabajando ando Con estos cinco pupilos A lo mejor yo no soy El tanque pa' su gasoil Ni la nuda pa' su hilo ¡Ve quien está! Pero pa' muchas hallacas Pasas novillas bellacas Tengo demasiado Pabilo Dios me mando pa' este mundo Vaya que yo lo vigilo Y como soy buen cristiano Nunca me le descarrilo Pienso seguir de su mano A ver si un día me jubilo Dándole gracias a Dios Que fue el que me dio este estilo ¡Eso! A mí me mando doble la lengua A mí me mando doble estilo Que si grito, que no caldo Pero yo me la vacilo Sé que eres pa' caer mal Pero tengo que decirlo Que en este mundo de Dios Lo que hay es Pajos por kilos Pisando fuerte Para malo Terminó Esta parte de tu desistencia Ah no Rindiéndote este humilde homenaje Ramón Castillo ¿Si terminó? Ah no Ramón Castillo Chupada yo supongo ¿No? O Ale Supongo Adiós barranca de Arauca Barranca de Arauca Hermosa tierra llanera Rebolinos de aguacara Por su caudal Y en sus abatas praderas Mi corazón va llorando Lladura mía Por una herida que lleva Es una mujer que adoro Lladura mía Y olvidarla no quisiera Si así lo quiso el destino Quiso el destino Que de su lado me fuera Que linda voz tiene este chido Mi alma va triste y llorosa Particular ¿Son sus hermanos? ¿Qué es Venezuela? Dios me lo bendiga Dale huella a Venezuela Ay si se nos termina Pero yo podría estar horas acá ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Ay te imaginas que uno Digo Ay mira más o menos salió Te imaginas Pero esto no es normal No es normal que yo Me suba aquí sin un trago A que me suba a las 4 de la mañana Mediopres Borracho Borracho Ay me dio una gana Tomar unas chelas Unas cervezas No sé que toman en Ay Es un decir ¿No? En general En sentido de Bebidas ¿Cuál es su bebida? Marcas ¿Entendés? Me gustaría ir a una parranda Venezolana Para Muchas Ay eso Eso fue Fue raro Bueno no importa Necesito ir a una parranda Tiktok Pero lo voy a ir a subir Así que vayan a apoyarlo Por favor Se los pido Y vayan a seguirme ¿No? Porque ya en cualquier momento Lo subo Pasa que los videos Son muy largos Entonces bueno Recomendaciones En los comentarios Los leo Y Bueno Todas las preguntas que hice A los comentarios también Suscribete Los quiero mucho Y nos vemos en un próximo video ¿No?